Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el desempaquetado unboxing de la cámara Logitech Brio 300 Logitech Brio 300, bueno esa parte la vieron censurada porque todavía tenía mi información aquí que no la había quitado Y es que esta cámara la pedí por medio de Dotto y la verdad ya me quedaron mal 3 veces Bueno dos veces, esta espero no sea la tercera vez, la primera vez pedí un... Bueno me habían mandado una bocina, la regresé, me habían mandado otra cosa que de verdad no me acuerdo ahorita que Porque ya van como dos meses, esta es la tercera vez que pido con ellos y es increíble que manden malas cosas O que su bodega se esté clavando las cosas porque por ejemplo la vez pasada pedir una bocina Sony Y me mandaron una bocina JBL de bicicleta toda maltratada Inclusive lo ridículo es que cuando regresé yo la bocina ellos le ponen en el reporte que Les regresé una bocina muy maltratada, le digo o sea si quieren les mando el video donde así me la mandaron Entonces yo siento que su bodega se ha de estar robando las cosas y manda cosas que ya no funcionan Ah y la primera vez que pedí, pedí una Echo Dot, una Echo cuarta generación y me mandaron una Echo Dot 4 Que pues también venía, esa si venía nueva pero pues yo no pedí eso, o sea la diferencia de precio es de como de Una vale 700 y la otra vale 2000 pesos, entonces la regresé, la segunda fue la bocina JBL que yo pedí una Sony Y lo peor es que cada que yo vuelvo a pedir pues me van como que me van dando en Dotto me van dando una Green Card O no sé como se le llama esa que es una tarjeta virtual donde tú puedes comprar Entonces la gana que yo pagué al principio que fueron 2000, 2500 pues se me ha hecho como que en 3 Green Card Que son de 1000, 1000 y 1000 por cada pedido que se ha hecho Y lo peor no es eso sino que no los puedes juntar, o sea pues tienes que hacer el pedido que 1000 o 1000 o 1000 No puedes juntar los 3, le digo pues si yo les, o sea el dinero pues está completo como está el rollo que no lo puedo usar No pues que no se puede, entonces pues digo bueno ya lo que quiero es ya nada más pedir que me lleguen las cosas Que gastar el dinero para ya no volver a pedir, la verdad yo no vuelvo a pedir en Dotto y no se los recomiendo Así es que esta es la tercera vez, vamos a ver si llega la cámara Brio como les digo Brio 300 Y perdón que les eche esta plática mareadora pero pues también es justo que sepan para que no compren por ahí Y si les voy a hacer un video porque tengo los videos de cuando abro esas dos cosas, cuando abro la Alexa Dotto cuarta generación Y cuando abro la JBL que es de bicicleta Pero pues si lo abro y estoy bien enojado porque estaba seguro que me iban a mandar algo malo y otra vez me mandaron algo malo Estoy seguro que no va a venir otra vez A ver vamos a ver si me tocó mala suerte otra vez A ver si me mandaron una Playstation 5, mínimo que se equivoque con cosas buenas Y efectivamente ahora si viene la cámara Brio 300 Miren ahora si me mandaron la cámara pero vamos a ver si no viene abierta No pues no se ve, se ve, no se ve abierta amigos A ver ahorita los acerco, miren la caja ya no incluye más que era pura bolsa Ay por fin no se equivocaron en algo De verdad que mala empresa Y estoy seguro, o sea Todo repercute a ti, no? O sea obviamente la empresa pues ya hubiera quebrado si se robara el dinero de sus clientes Ahí realmente lo que está pasando es que los de bodega que es otra sección O sea se cuentan los de venta son una O sea es una empresa grande como si fuera Amazon Pero Amazon tiene muy bien controlado todo su sistema Ahí no te pueden robar porque no te pueden robar Acá como que los de bodega la juegan, no? O sea dice a ver vamos a ponerle esto que cuesta más barato Y nos clavamos aquello Y si no lo reclaman porque hay mucha gente que no lo reclama Pues ya no lo dejamos Como yo si les reclamé dos veces pues yo creo que dijeron No pues ya mandale algo Lo que si yo voy a seguir regresando No me importa que las tarjetas de devolución de dinero Sus tarjetas virtuales me las vayan haciendo cada vez más chiquitas Y al rato queden 10 tarjetas O 30 tarjetas de 100 pesos cada una Y perdón no te he platicado todo esto Pero bueno Aquí está la cámara miren Se ve como que no viene abierta Vamos a ver que venga el artículo adentro Es una Brio 300 1000 Dice que graba a 1000p 30 fotogramas por segundo La cámara es de 2 megapíxeles Bueno pues es una cámara sencilla Pero yo la ocupo ahorita Porque mi hijo y yo vamos a estar Yo Mi hijo y yo y mi esposa Vamos a estar haciendo directos en el canal de mi hijo Que le está De verdad le está yendo muy bien Y pues quiere seguir Es un sueño de mi hijo ser youtuber Entonces este pues si ocupo a un adulto Para poder seguir haciendo videos Bueno no sé por qué les sigo platicando todo esto Tengo hoy como que muchas ganas de platicar Este vamos a destapar la cámara Porque es a lo que entraste A ver la cámara A ver vamos a ver Miren aquí pensé que estaba destapado Pero no es para jalar Miren si viene sellado Entonces lo jalamos Ok perfecto Ahí si ya se rompió Ay que bueno dije A ver ahora que me mandaron unos chicles Una piedra Unos chicles chocolates dulces y paletas Por el día de muertos A ver esto lo abrimos así Y aquí dice 1 colócalo atrás de tu monitor 2 Este pégalo O más bien ajusta el soporte Ah si miren Colócalo Ajusta el soporte 2 Conéctalo a la pc Que creo que es usb tipo c Y que bueno que mi compu si tiene un usb tipo c De entrada Y la 3 dice que Pues le quite la Le quite la protección para De este que tapa la cámara Y ya Descarga logitex Brio Logitex Tune Logitex Tune Algo así Tengo que descargar Bueno ahorita vemos Vamos a ver Aquí viene la camarita Ah perfecto Si viene la cámara Si viene la cámara Por fin Mandan algo Que si Por fin Yo ya estaba pensando Dije Hijo a ver ahora que me mandan Que me habían mandado Que si me convenga Pero o sea Como siempre mandan algo Que cuesta menor precio O sea claro que le está jugando Y necesita controlar eso de bodega Porque pues si quieren crecer No quieren que el público Los recomiende Pues si Mientras no sigan prestando Porque eso si La atención al cliente La verdad es muy buena O sea si Si te hacen caso Si te devuelven el dinero Si Pero este Pues el chiste Es no pasar por ese proceso ¿No? A ver vamos a colocar esto aquí Y tapa Ah Bueno vamos a ver Si tiene algo mal la caja Si tiene aquí Su manualito solamente Miren Su manual de Logitech O garantía No sé que sea Y lo vamos a colocar Aquí adentro Pues ni modo Me tocó hablar mal De Dotto Pero pues así Me quedó mal Tres veces Digo dos veces Ya con este Iba a ser la tercera Y también hay otras tiendas Que me ha quedado mal Que también voy a hacer video Porque también tengo el video Y nada más es que lo suba Déjenme poner esto así Una vez pedí un kit de mesas Y me En otra página No en Dotto Y me llegó Una maleta Una maleta Yo pensé que si venía la mesa Ahí adentro Porque la maleta era grande Y costaba el mismo precio Ahí si como que se les fueron las patas Quien sabe Miren viene muy bonito Viene Bueno si había visto Que trae estos detalles Así como marmolado Como Muchos dicen que es porque Los materiales son reciclados Pero no en realidad Si lo dejaron así El estilo Así como si estuviera pintado Le vamos a quitar El La pegatina que trae aquí De protección También aquí atrás Trae otra Otra protección Vamos a quitar Miren Aquí está Y también Vamos a Quitar Que también trae una protección aquí Viene muy bien protegido Para rayadura Me imagino Pues no No es para otra cosa Miren como si viene así como Y con nitidez El micrófono digital Creo que hasta el micrófono Suena bien Pero pues yo ya tengo micrófono aquí Así es que no hay problema Y pues aquí tenemos la cámara La vamos a abrir de aquí Para que vean como se ve Miren La camarita Como viene De 2 megapíxeles Supuestamente Este se enciende Cuando ya está prendida la cámara El cable También viene como de 2 metros Eso es buenísimo Porque si está largo el cable Está grueso O sea si se ve que es Que está muy bien hecho Miren Son 2 metros Son Exactamente como 2 metros De largo Y la conexión Es USB Tipo C USB tipo C Que es la moderna Gracias a Dios Gracias a Dios Mi compu si tiene USB tipo C Porque la pedí sin ver Si este Que tipo de conexión tenía Hasta que vi Hijo trae conexión USB tipo C Entonces los voy a acomodar A ver Entonces ahí estamos grabando todavía el audio y todo el video Lo que voy a hacer es colocarla aquí La voy a colocar Esto se abre Esto se abre así Miren Se abre así Se viene así cerrado Y se abre así Para este ganchito Se engancha aquí en la pantalla Y este de acá Pues se presiona contra el Este viene como muy gomoso Es mucha goma Este viene como con mucha goma Y pues solamente se coloca de esta forma Aquí así Y se ajusta Y se ajusta un poquito en la parte de atrás A ver Lo ajustamos Es que tienes como que presionarla Para que quede a presión Ahí está Si está como que medio inestable Pero ahí quedó Entonces vamos a conectarlo Lo voy a conectar al USB tipo C Dicen que conecte Ahí está Lo detectó Y ya ponemos la cámara aquí atrás Ahí está Ahí quedó la cámara Ahí ya la detectó Dice el dispositivo está listo Aquí la caja nos dice que La aplicación se llama Logitech.com Se llama Tune Logitech Tune Optimiza tu cámara web Los auriculares Y Logitech Ok Me imagino que es esta Aquí está Miren Tune Software Logitech.com Tune Descarga para Windows Déjame ver si Si está bien Si Si pues ahí te mandan directamente Descarga para Windows Bueno pues Chiste es que si es esa la cámara Ya nos lo instalaron aquí Vamos a instalarlo Instalar Logitech Tune Confirmar Si Le ponemos aquí Deja ver que no se haya Detenido la grabación No Aquí miren Ya me lo soporta Dice Logitech Brío Me actualiza Me pide actualización De software Perfecto Configurando tu dispositivo Vamos a ver que no se detenga El audio El audio no se ha detenido Es lo malo Es lo malo de grabar directamente El audio En la compu Configurando Miren como ya prendió la camarita El color de la camarita Ya está Ahora le ponemos Done Ya está No sé aquí Si la tengo que tocar A ver Primero la voy a abrir La toco Ok Ya está encendido Y la voy a abrir No creo que se abre para el otro lado Ah miren Hace un clic Para cuando ya esté conectado Hijo es que aquí atrás Me alcanza a ver Toda la Toda la La luz Del Del día Pero ahí se ve perfecto Imagen Ajustar la imagen Miren aquí nos deja Ajustar la imagen Filtros Configuración Está grabando A 1920x1080 720p Perfecto O sea creo que este Nada más es para ecualizar Digo para ajustar la imagen Miren aquí está en 720 Baja obviamente la calidad Ahí sube la calidad Y ahorita pues no puedo grabar Ahorita voy a detener La grabación esta Y voy a grabar por medio De OBS Studio Si yo creo que es lo que voy a hacer A ver Bueno esta es la grabación Incluyendo el micrófono El micrófono de De Este De Logitech Brío 300 Este es una escena más grande Así es como se ve Pero estoy de contraluz Déjenme ponerme Frente a la luz A ver como es que se ve Pues creo que se ve muy bien Si miren Da muy buena la iluminación La verdad que se ve perfecto Así es que voy a tener que poner el mueble Frente a la luz Para que me dé buena iluminación En la cara Y se puede ver perfecto Así es que voy a Pues ustedes me dirán Como se escucha aquí Pero a mi me está gustando mucho La camarita De verdad que se ve muy bien Y la imagen se ve muy bien Ahora Al subirla a YouTube Pues baja la calidad Un poco de la De la cámara Todos sabemos que baja la calidad Un poco Ahí está Y vamos a cancelar